Estudiantes de Economía y de Administración de Empresas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre obtienen su certificado Business Administration de Northwestern State University. El convenio suscrito entre las dos universidades reviste gran importancia para los estudiantes de esta facultad, dado que pueden obtener su certificado de doble titulación y ampliar sus oportunidades laborales en Colombia y en el extranjero. En todo el mundo es muy reconocido haber estudiado en Estados Unidos y pues si tienes el de Colombia también porque pues en tu país va a valer y internacionalmente también si quieres ir a trabajar a otro lado. Próximamente el convenio será ampliado para los estudiantes de contaduría pública quienes podrán obtener el certificado profesional de ambas universidades. A raíz de una visita académica que tuvimos desde aquí desde la Universidad Libre a Estados Unidos, establecimos el convenio para los estudiantes de contaduría pública. Es decir, que en casi el mismo periodo de tiempo los estudiantes del programa de contaduría pública van a obtener el título de contador público de la Universidad Libre Sacional Pereira y el título de contador público de Northwestern State University. Invitamos a los estudiantes a solicitar información desde los primeros semestres en la oficina de relaciones interinstitucionales ORI que tengan un promedio aceptable para obtener estos estudios en Estados Unidos y otros países. Los estudiantes esperan hasta último momento para preguntar por el convenio cuando ya no alcanzan. O sea, uno debe para alcanzar un nivel B2 de francés o de inglés debe estudiar casi tres años. Entonces se deben preocupar por este tema desde casi que empezando su carrera. Natalia Miranda, beneficiaria del programa de doble titulación, reflexiona acerca de su importancia. Les recomiendo vivir la experiencia de doble titulación no solo porque hace que uno maneje un segundo idioma, sino porque uno tiene un título de otra universidad.